Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Hoy es un programa más que especial. Estaremos tratando de un tema importante. Hablaremos de cáncer, una enfermedad causante de miles de muertes cada año a nivel mundial. En el final tendremos el impactante testimonio de una luchadora mujer que nos demuestra que el cáncer de mama no es el final. Hoy con William Sánchez, Lisa Pérez, un testimonio de vida con cáncer. Lisa Pérez. Hola, encantada. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Papá Dios. ¿Tú me permites hacer un paréntesis para la gente que no se está viendo? Claro que sí. Si usted es hijo, si usted es padre, si usted es madre o hija o tiene hermanos o hermanas, no se vaya porque usted tiene que ver este programa. Porque hoy de verdad vamos a conocer la historia de la sobrevivencia más sobrevivida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Papá Dios. Qué bueno, me alegra mucho. Y ese muy bien suena bien de verdad. Y viniendo de ti, pues precisamente yo creo que toma una connotación especial. Gracias por aceptar. Gracias por la invitación. Por aceptar la invitación de nosotros. Yo te doy la gracia a ti porque yo sé que hoy vamos a hablar de ti, vamos a hablar de tu cáncer, vamos a hablar del proceso que viviste, vamos a hablar de cómo sobreviviste y de las cosas que viste en ese trance, en ese camino. Y qué pasó contigo antes y qué pasó después. Porque eso es lo chulo, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Vamos a hablar de ti, para que la gente sepa que esta enfermedad le llega a cualquiera. Tú eres una mujer normal, que vivías antes de una vida normal. ¿A qué te dedicabas o a qué te dedicas? ¿Quién eres? Bueno, yo soy diseñadora gráfica y soy docente universitaria. Trabajo totalmente independiente y doy las clases en la universidad. Y como tú dices, el cáncer no tiene miramiento. Él no mira ni edad, ni estrato social, ni absolutamente nada. Simplemente él llega un día, te toca la puerta y te hace como siempre yo he dicho, un jaloncito de oreja. Porque cuando llega una enfermedad catastrófica a una familia, es como un jalon. Se dicen como que, mira, tienes que hacer un alto. Tienes que detenerte y entender que algo estás haciendo mal. Y lo chulo es que esto como que no es un jalon directamente a una persona. Si no es como a todo tu entorno. A todo el entorno, todos los que están involucrados. Me dices que tú eres diseñadora gráfica de profesión. De profesión. Y que antes, bueno, solamente dabas clases o también tenías tus clientes. Yo siempre he trabajado. Tú sabes que el dominicano tiene el multiempleo. Sí. Y aunque yo tenía trabajos fijos, siempre tenía a mis clientes por fuera. En abril del 2018, luego de mi última cancelación de trabajo, yo decido, bueno, digo, ya. Ah, porque te cancelaron. Sí, me cancelaron de mi trabajo. Esas son cosas que suceden en la República Dominicana. Siempre cortan las cabezas cuando deciden cerrar los departamentos. En ese caso, iban a cerrar el departamento y lo primero que se va es la cabeza. Bueno, pues me sacan a mí y yo digo, bueno, ya yo estoy como cansada de trabajar para los demás. Como yo tengo mis clientes, yo quisiera como probar quedarme independiente. En ese momento, con mi esposo, teníamos un año y pico de relación, básicamente. Y yo le dije, mira, yo voy a quedarme independiente y yo voy a tirar para adelante. Y resulta que en ese mismo año, en julio, se me diagnostica el cáncer. Entonces, ya definitivamente sigo independiente. Porque de algo que se sufre mucho en la República Dominicana y no sé si en otros países es la discriminación por enfermedad. Es decir, cuando yo me presento a una entrevista de trabajo, lo primero que me preguntan es qué me sucede en el brazo, cuando me ven con la manga o si de repente me solicitan, por ejemplo, un certificado médico que se habla de mi enfermedad, pues me descartan sin ni siquiera darme la oportunidad saber si yo puedo con el trabajo. Entonces, yo decido seguir totalmente independiente. Ya yo venía desde el 2016 impartiendo clases, tanto en UNAPEC como en UNIBE. Ambas universidades me apoyaron mucho en mi proceso. Y yo decidí tirar para adelante, como en buen dominicano. Seguir independiente y seguir con las clases. Ok, tú tenías un año y pico de relación. Y de buenas a primeras, te quedas sin trabajo. Ah, qué chulo. Vamos a ir bien. Y el tipo, ¿cómo se comportó? No, mira, cuando yo pierdo mi trabajo, él en todo momento ha sido un gran apoyo. Él me dice, bueno, si tú lo que quieres es realmente emprender, pues yo te voy a apoyar en todo lo que tú necesites y vamos a hacerlo. Excelente. Y yo armé una oficinita en la casa y monté todo y empecé. Ya yo tenía mis clientes, empecé a buscar clientes nuevos. Y ya tú sabes cómo notaba, cuando uno es emprendedor que está iniciando, uno no tiene horario. Uno trabaja todos los días, a cualquier hora, en cualquier momento. Y lo atiende todo. Lo atiende todo. No hay con qué pagar. Uno le dice a todo que sí. Una tarjeta y casi una. Sí, a todo sí. Y si yo no lo hago, busco quien lo haga y me gano algo. O sea, incluso es mi filosofía. Yo ofrezco soluciones 360 porque aunque yo no lo haga, tengo colaboradores que trabajan conmigo. Y de repente yo tengo un proyecto en el que yo estoy involucrada directamente, pero tiene una parte que es una filmación. Y yo tengo un equipo que me hace ese trabajo. Y tengo una parte de animación. Yo tengo una persona. Entonces, somos un engranaje, cada quien en su casa, cada quien. Incluso tengo uno de mis colaboradores que vive en Costa Rica y desde allá trabaja conmigo. Sí, sí. Y nosotros tiramos para adelante los proyectos y al final eso es totalmente transparente para el cliente porque yo soy la cara. Claro. No importa los que están involucrados. Claro. Entonces, así fue. Yo tiré para adelante y digo, bueno, todo se coge. Todo lo que llegue, todo se coge. En el caso de la vida familiar, digamos, materna, paterna, ustedes son muchos hermanos. Bueno, nosotros somos tres hermanos. Mi madre falleció en el 2007 en un accidente. O sea, que yo me veo con este diagnóstico sin mamá, que es una figura importante. Mi papá vive fuera desde, bueno, desde más o menos la muerte de mami ya él estaba viviendo fuera. O sea, que no es un papá que está presente. Y mi hermana, la mayor, que es médico, también vivía afuera. Dios. O sea, que aquí nada más somos mi hermanito, que nada más es chiquito porque es el más joven de la casa. Y yo. Y tengo primos y eso. Y mi pareja que realmente yo siempre he dicho, yo no sé cómo hubiese sido mi proceso si yo hubiese estado sola. Porque él ha sido como ese apoyo. He estado ahí 100% en todas las quimias, en todas las radios, en todas las cirugías, en todo momento, en todas las consultas. Él ha estado ahí conmigo, a mi lado, en todo momento. Me dijiste que poco tiempo después de haber salido del trabajo y comenzar a emprender ya con tu propia empresa, entonces aparece el cáncer. ¿Qué tiempo después? Bueno, yo empecé, a mí me cancelaron un abril y me diagnosticaron un julio. Ay, Dios mío, estamos hablando tres meses después. Tres meses después. Incluso tuve clientes que cuando vino el diagnóstico, que yo comenté, porque yo me senté, mandé un correo, está pasando esta situación. Pero yo entiendo que podemos seguir trabajando. Yo tuve clientes que me dijeron, mira, tú necesitas concentrarte en eso, yo voy a buscar a otra persona. Ok. ¿Y tú respetaste eso? Y así hubo personas que se fueron, claro. Y hubo clientes que me apoyaron. Yo tengo un cliente que siempre lo pongo de ejemplo, que es Patricio León. Que yo recuerdo que cuando yo le di esa noticia, él me dijo, bueno, ahora es que tú más me necesitas a mí. Exacto. Y yo voy a seguir trabajando contigo, no importa qué. Y al día de hoy, nosotros seguimos trabajando juntos. Y yo le hago a él todo lo que son sus obras de teatro, él escribe, él es escritor, todos los libros se los he diagramado yo. O sea, le hago muchos trabajos a él, inclusive hace poquito le entregué un trabajo y él ha sido un gran apoyo. De ese cliente que te dice, mira, no importa lo que esté sucediendo, yo confío en tu trabajo. Y si tú necesitas tiempo, yo te doy los días que tú necesites, pero yo voy a seguir trabajando contigo. Háblame un poquito entonces del momento en el que, cómo aparece, cómo te das cuenta que tú tienes algo extraño y que luego resultó ser un cáncer. Bueno, yo recuerdo que esa noche yo llegué de la universidad y ya nos habíamos acostado y de repente yo sentí un dolor en el pecho. Cómo acababa de emprender, las clases, tenía mucho estrés. Yo entendí que era como un dolor muscular propio del estrés. Era un dolor muscular, no era una presión de esa que uno siente por estrés. Exactamente, era como cuando te halan, fue como un pellizco, como en buen dominicano. Cuando yo siento ese halón, que yo instintivamente digo, au, me duele, que me toco, siento algo extraño. Mi cáncer estaba muy al centro del pecho, o sea, muy afuera de la mama. Y cuando yo noto eso, estábamos acostados, yo tomo la mano de mi esposo y le digo yo, ¿tú sientes algo ahí? Me dice él, yo siento como algo ahí. Yo me pongo de pie, me quito el camisón, le digo, ¿tú ves algo? Y me dice, tú tienes como algo, como que te sale, como una totumita. Y yo, con eso está como extraño. Al día siguiente, yo voy a mi ginecólogo. Muy bien. De una vez, porque yo tengo una hermana médico. Ajá. Entonces, aunque en mi familia no hay cáncer, pues yo me puse en alerta de una vez. ¿Y consultaste a tu hermana, la llamaste? Bueno, a esa hora no. No. Porque ya era tarde, tampoco la quería preocupar, porque al mami fallecer, mi hermana asume un rol de, como uno dice, mamá gallina. Y ella es la que más se preocupa por nosotros, ser la mayor. Pero entonces dije, yo no la voy a causar una preocupación innecesaria. Yo voy a ir primero donde Feli, que es mi médico. Deja ver qué Feli me dice. Ok. Cuando yo voy donde el médico, el revisa mi historia, él me dice, mira, hace un año, justo hoy, hace un año de tu última zona mamá. Vamos a hacerte una de emergencia. ¿Hacía justo un año? Wow. Él me dijo, vamos a hacerte una de emergencia y yo voy a esperar el resultado. Baja, para que te la hagan de manera, de una vez, le puse urgente, me atendieron, me la hicieron, me entregaron las impresiones, más no la lectura, solamente las impresiones. Y yo subí a la consulta. ¿Qué pasa? Feli Ramón, que es Feli Ramón Escaño, yo lo conozco desde muy joven. Ese es tu médico. Ese es mi médico. Ok. Yo lo conozco desde muy joven. O sea, él me conoció, él tuvo una relación de muchos años con mi hermana. Cuando ellos estaban estudiando en la universidad, yo lo conozco desde que él era estudiante en la universidad. O sea, que hay una relación muy cercana. Familiar. Muy cercana. Incluso cuando mami fallece, él estaba en Brasil, haciendo su especialidad, y él vino de Brasil. Ok. A estar con nosotros, porque él era de los que llegaba a mi casa, y si mamá estaba con tal, y se le metía a mami en el cuarto, decía, doña, yo vine aquí, añóñeme. O sea, había, hay esa confianza. Sí. Cuando él ve el resultado, me dice, mira, por lo corrugado de los bordes de lo que yo estoy viendo, yo te puedo asegurar que eso es un cáncer. Wow. Pero, yo te voy a mandar a hacer una biopsia, a ver, que, a ver, sí, todo el mundo me dice, pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo él te dijo eso así? Digo yo, bueno, que es el nivel de confianza. Era a nivel casi familiar. Exactamente, como que, yo siempre he sido muy directa, a mí me gusta que sean directas conmigo, a mí no me gusta que me anden como por las ramas, dije, envolviéndome en la cosa, no, dime, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, no me anda por las ramas. Y él me conoce, él sabe que mi personalidad es así. Entonces, me dijo, yo te voy a mandar a hacer la biopsia y vamos a esperar el resultado de la biopsia. Ok. Y yo dije, bueno, pues vamos a mandarse la biopsia. Entonces, ya ahí sí yo me comunico con mi hermana, ellos hablan, ellos dos hablan, como médicos al fin y al cabo, ellos dos hablan, y viene una espera de casi 21 días. 21 días para que te dieran los resultados de la biopsia. Para que me hicieran la biopsia. Para que te la hicieran. Para que me la hicieran. Y luego de hacerme la biopsia, había que esperar cuatro días los resultados. Ok. O sea, que más o menos casi un mes para nosotros saber qué estaba sucediendo. En ese proceso, a mí me dio una fiebre, un día, sentí dolor, sí. Me pusieron medicamento como si fuese una mastitis, como para bajar los síntomas, pero estábamos todos esperando. En ese proceso, donde yo vivía, yo pagaba un alquiler, yo decido entonces recogerme, porque algo me decía que no venía nada bueno. Entonces, yo digo, bueno, mi familia tiene un apartamento, no está en las mejores condiciones, pero es un techo. Ok. Entonces, yo decido, nos sentamos a hablar, estamos hablando de que yo tengo año y medio de relación. De relación. O sea, de noviazgo. Sí. Porque aunque estábamos viviendo juntos, pero... No eran esposos. No eran, exactamente. Exactamente. O sea, que en cualquier momento podía decir, ajú y fanático, y no podíamos hacer nada. Claro. Entonces, decidimos recogernos, irnos a ese apartamento familiar y esperar. O sea, ahí viene la biopsia. Y yo recuerdo que cuando los resultados llegaron, mi hermana precisamente, la que es doctora, estaba aquí. Ella había venido solamente como por cinco días a bautizar al varoncito, el más pequeño de ella. Ajá. Y coincidió que ese viernes, que fue que entregaron la biopsia, pues yo estaba con mi hermana, con mi sobrino, compartiendo. Y fue como algo como... Yo lo narro y la gente me dice y dije, no, pero que ese temple que tú tienes. Sí. Porque mi esposo llega con los resultados, le digo, ¿lo viste? Y me dice, no, 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 míralo y tú me dejas saber. Él se va. Yo abro la biopsia y yo leo carcinoma ductal infiltrante. Y yo digo, bueno. ¿Carcinoma? Esto como que no suena como bonito. Carcinoma ductal infiltrante. Y yo dije, esto como que no suena bonito. Yo, como hay una cercanía con el doctor, pues yo le escribo por WhatsApp. Claro. Incluso yo le digo, Feli, yo no le digo, doctor Escaña. Entonces yo le tomo una fotografía y se lo manda. Y él me dice, yo te quiero ver mañana en consulta. Y yo, Feli, mañana es sábado, tú no consultas a sábado. Dime qué es lo que está pasando. Y ahí él me llama. Me dice, mira, eso que tú tienes es un cáncer. Y a mí lo único que me salió a decirle fue, me voy a morir de aquí al lunes. Y me dice, no, pero ¿cómo así? Y yo, bueno, porque mi hermana lo bautizo de José Alejandro mañana, Cristóbal Domingo, yo estoy en familia. Tumba eso, yo voy el lunes. Normal. Yo voy el lunes a consulta. O sea, este fin de semana, no olvídate de eso. Yo voy el lunes. Él nada más dijo como que, bueno, pues está bien. Ok, dile a tu hermana que me llame. Ah, sí, está bien. Yo le voy a decir ahora a Cris. Tranco la llamada. Voy hasta donde está mi hermana. Y digo, mira, llegaron los resultados de la biopsia. Feli que lo llame. Y me dice que salió. Y le digo yo, ¿qué dice Feli? Porque en todo momento yo no, no son los papeles. Exacto. No, es médico. Es como, ok. ¿Qué dice Feli? Que es cáncer. Mi hermana que es médico. Yo siempre he dicho que yo nunca vi una expresión como de miedo, pánico, incertidumbre. O sea, como tantas expresiones al mismo tiempo en un rostro. Sí. Abrió los ojos grandísimos, ¿qué? Y yo, sí, que Feli dice que es un cáncer, que lo llame. Yo me quedo aquí con los niños, voy a ver. O sea, sí, una gripe. Una gripe. Una gripe. Cuando yo regreso, estábamos donde mi abuela, a casa de mi abuela, estábamos como en un parque. Yo llego a la casa. Yo veo que mi hermana está hablando con ni mil gente. Y tiene una gente en el teléfono y tiene otra gente en el celular. Y me está diciendo que yo me voy para Santiago a darme tratamiento. Y yo, espérate. ¿Por qué tú no vives en Santo Domingo? Sí. ¿Y por qué querían llevarte a Santiago? Que la tía de su mejor amiga, que es oncóloga, está allá. Entonces, que ella quiere que saquenme estrategias. Ella había hecho ya todo el mundo. Y yo le dije, espérate, espérate, espérate. Y yo le dije, espérate. En una guagua. Para después de allá venir con malestar. Tumba eso. O sea, yo siempre he sido muy clara. Le dije, estoy hablando de que es mi hermana mayor. Y yo, tumba eso. Olvídate que Feli me va a recomendar una gente. Yo voy aquí. Ok. Tú tranquila. Y ella estaba con los lagrimones. No. La desesperada era ella. Ella era la desesperada. Por eso te decía que en el principio de la conversación, que este es un tema que toca a la familia completa. Toca a la familia. Fíjate que a todo esto, la que tiene la enfermedad, tú la que menos tocada eras tú exactamente exactamente yo andaba con la niña cuando esa niña tenía 6 años mi niña tiene 11 ya y yo recuerdo que yo tenía que dar una clase y yo dije bueno yo me tengo que ir me dice bueno ¿por dónde tú vas? y yo como que ¿para dónde yo voy? yo tengo que dar una clase o sea tú seguiste normal dando tus clases normales normal yo me fui para la universidad recuerdo que mi esposo me escribe por whatsapp y me dice dime ¿qué está sucediendo? y le digo yo bueno pero cuando yo llegué a la casa me dice no dime ahora y yo por whatsapp y me dice sí y yo bueno es un cáncer y me dice todo esto está y yo ¿cómo que dónde estoy? en la universidad en mi clase no pero ¿en qué edificio? ¿qué curso? y yo le explico dónde estoy y como a los 5 minutos me dice yo estoy aquí afuera y yo yo diablo pero voló cogió un avión fue y cuando yo salgo lo veo que está llorando le digo yo ¿por qué tú estás llorando? y me abraza y yo yo no voy a morir si tú crees que tú te vas a hacer tan fácil conmigo tú te equivocaste de verdad o sea yo así esa fue mi reacción y él entra los muchachos ese yo los muchachos le doy como 5 clases en la universidad y yo le digo siempre en la primera clase que me cojan amor porque ellos me van a ver 4 veces más exacto ustedes tienen 2 opciones me aman o no me aman pero nos vamos a ver no me diga que tú le diste la noticia a los estudiantes entonces yo ven que entra mi esposo que yo ando con la niña que mi esposo está como raro y me dicen como que está pasando algo le digo señores miren yo tengo que decirle algo a mí me acaban de diagnosticar con cáncer de mama yo no sé qué va a suceder yo le estoy diciendo pero yo no sé si yo voy a acabar el cuatrimestre yo no sé qué viene pues todas las jóvenes empezaron a llorar Dios y le digo yo ¿y por qué la gente está llorando tanto hoy? pues todo el mundo está llorando señor yo no me voy a morir ¿por qué están llorando? dejen de llorar porque tú no sentías nada no en ese momento en todos los momentos yo estaba la gente dice tú estabas en negación o sea yo estaba literalmente que no estabas haciendo nada una gripe tú tienes gripe o sea yo estaba normal que sabe que te va a curar que te van a poner un tratamiento la niña tenía audífonos puestos por eso yo hablé abiertamente y ellos empezaron a llorar ya cuando yo llego a la casa entonces que yo caigo cuando ya yo llego a la casa que estoy ya la niña está durmiendo y todo eso entonces ahí es que yo como que hago como un hacia adentro y ahí se me salen dos lágrimas y te coño pero es cáncer es cáncer y yo recuerdo que lo único que yo le dije a mi esposo fue no me deje sola en este proceso porque yo mi mamá falleció mi papá vive fuera mi hermana se va el domingo que quisiera quedarse pero no se puede quedar y ella estaba viendo a ver cómo hacía para volver de nuevo para estar conmigo en los tratamientos pero que entonces la niña en los colegios la cosa en la clínica ella tiene su vida en Chicago todo el mundo tiene su vida todo el mundo tiene su vida yo creo que lo único que yo no me dejé sola en este proceso ¿y el tipo? él me dijo que no, él se quedó mudo porque es que lo que le cogía era con llorar ok él me dijo no, no te preocupes yo estoy aquí contigo en este proceso luego de tener a mano ya los estudios que dicen que tú tienes cáncer ¿con qué arrancó el médico? ¿con quimio? ¿o con cirugía? no el ginecólogo me explicó me dijo mira dependiendo de o te dan quimioterapia y luego la cirugía o te hacen la cirugía primero y luego la quimioterapia pero hay que ver realmente si no hay nada adicional yo recuerdo que cuando fui a la primera consulta con el oncólogo ellos habían hablado algo que a mí me ayudó mucho es que mi equipo médico siempre estuvo en comunicación excelente entonces ellos hablaron previamente él le mandó una serie de estudios que yo debía de hacerme y cuando yo llegué al oncólogo ya fui con esos estudios ok y resultó que ya yo tenía lesión o sea mi cáncer era grado 4 grado 4 quiere decir que ya hizo metástasis wow o sea que ya yo tenía metástasis en lo que es el esternón y en dos costillas del lado contrario o sea mi cáncer es del lado izquierdo yo tenía lesión en dos costillas del lado derecho estamos hablando y esto es chulo recogerlo para el aprendizaje en que tú me acabas de decir hace un momento que tú tenías exactamente un año que te había hecho tu sonomamografía o sea que tu cáncer inició se gestó e hizo metástasis en apenas un año un año y un mes exactamente si yo hubiese esperado más no me doy cuenta quizás me toma los pulmones wow porque al estar en el esternón y las costillas pues está cerca del pulmón al tener ese resultado él me dice mira yo quiero que tú te vuelvas a hacer la gamografía ósea pero yo quiero que tú te largas del Heriberto Peter de tal doctora entonces yo volví a hacerme el estudio repetirme el estudio efectivamente se confirmó la lesión y entonces yo comienzo con cuatro ciclos de quimio cuatro ciclos sí lo que le dicen las rojitas así como le dicen en este ámbito que es una que cuando te entra tú sientes que te queda más completa es la que te tumba todo cabello es inyectado sí dime del primer día de la quimio tú sabes que eso es altamente invasivo mira hay algo que yo hice fue no informarme de absolutamente nada te fuiste con tu mente en blanco yo me fui con la mente mi esposo se encargó de leer lo que me van a poner de los de las posibles síntomas secundarios yo le dije a él mira yo no quiero saber nada porque yo no quiero llegar predispuesta porque la gente me decía no que tú vas a vomitar no que esto yo no yo me hacía oído sordo porque yo decía todo el mundo reacciona diferente entonces si yo llego predispuesta a que realmente me va a hacer daño el medicamento pues me va a hacer daño claro y yo quiero vivir mi proceso lo más como como tranquilo posible natural posible yo me recorté el cabello yo siempre he utilizado el cabello largo me recorté el cabello primera vez que me hizo un corte sí yo dije yo voy yo sé a lo que yo voy a mí se me va a caer todo dime cuando te pusieron eso era inyectado inyectado es un cóctel de medicamentos correcto y qué tiempo dura ese proceso bueno tú duras como tres horas en el proceso tres horas sí porque primero te ponen un antialérgico luego te ponen el medicamento y luego te terminan de hidratar ¿y tú qué sentiste? que me estaba quemando viva literalmente primero el antialérgico te daba mucha marea mucha náusea y te tumba yo me dormía con el antialérgico y me despertaba cuando sentí el caliente y ya sabía que me estaban poniendo era un caliente por las arterias sí un caliente en el cuerpo entero un caliente como que tú te estás quemando viva por dentro es como cuando le ponen a uno mecanismo de contraste ajá pero más fuerte pero más fuerte más fuerte el caliente sí porque el mecanismo de contraste tú lo sientes pero hay una zona en la que se concentra sí esto no exactamente esto no esto es en el cuerpo entero inclusive con el antialérgico uno suele arroparse porque le da frío y cuando te ponen totalmente tú te desarropas porque te da calor porque es tan caliente que te da calor y tú te sientes incómodo entonces estás mareado uno no puede ir solo a quimio porque hay que pararse y ir al baño entonces te tienen que ayudar tú te llevas tu quimio contigo tu suerito hasta el baño allá hace el pipí te devuelve y vuelve y te sienta todo un proceso y cuando llegaste a tu casa tengo mi primera quimio llegaste a tu casa dormir dormir yo llegaba de quimio a dormir los primeros días a mí me daban quimio el lunes y esos primeros cuatro días yo me obligaba a comer porque el médico me decía mira si no comes te me bajan lo blanco si te me bajan lo blanco te voy a tener que ingresar y yo decía no porque yo no voy para allá vamos a comer además de que si no entonces vomita o sea entonces yo me obligaba a comer yo hacía como mucho dos comidas y yo recuerdo que esa comida de mediodía yo duraba a veces hasta tres horas porque era una cucharada sin nada de ganas y medio vaso de agua para no devolverla por la náusea y maticando el vasito y respirando profundo pero ya los viernes yo me levantaba con todas las pilas yo busquenme comida tengo hambre estamos hablando que dura ese proceso dura cinco días aproximadamente si los primeros cuatro días uno dura los 21 días porque esas se dan cada 21 días uno dura esos 21 días con malestares estomacales o sea que uno come va al baño tiene muchas evacuaciones pero esos primeros cuatro días en mi caso era de mucho dolor de estómago y yo dormía mucho porque como me dolía el estómago y yo me obligaba a comer pero llega un momento y decían es que me duele el estómago entonces yo decían me voy a acotar a dormir cuatro quimios esas fueron las primeras cuatro y qué pasó luego de esas cuatro luego de esas cuatro me dieron 12 más pero 12 de las que son semanales esas eran semanales esas los efectos eran menos fuertes de igual manera se caía el cabello se caía todo pero el dolor era menos me la daban miércoles todo todo yo tengo fotos sin nada sin cabello vamos a verla aquí sin nada ahí te estamos viendo sin el pelo calvita calvita excelente sí calva 100% calva mira eso y se te cayó o tú terminaste diciendo me lo voy a quitar cuando con la primera quimio ya cuando yo iba a la segunda quimio ya ha llegado un momento que cuando la blisa soplaba salían volando los cabellos o yo a veces estaba comiendo y caía cabello entonces yo decidí quitarme lo que me quedaba y yo recuerdo que mi hermano el más joven de la casa no el más pequeño él con su maquinita él me dijo mira yo lo quiero hacer y él con su maquinita me lo quitó y después yo me pasé me afeité y ya yo recuerdo que la niña me decía mami tú te vas a ver fea yo le decía no tú vas a ver que mami se va a ver bonita porque mami es linda cuando una gente linda no importa y al final cuando yo me quité todo ella me dijo mami tú te vas a ver linda estamos hablando de una niña de 6 años que no está entendiendo lo que está sucediendo y yo le dije tú veas mami se va a ver linda incluso los muchachos me decían pero la verdad es que usted es una calva bonita porque su cabeza es como redondita y tú seguías dando clase normal sí, sí, sí y iba con tu calva a dar clase sí y te dieron radio sí, me dieron 25 radioterapias 25 después de que yo acabo la quimio viene la cirugía terminaron haciéndote la cirugía sí me hacen una mastectomía radical con vaciamiento eso quiere decir que todos los ganglios que yo tenía en vez de sacar ganglios y sentinelas que es decir seleccionar me sacan todos todos ¿cuántos en total? 15 15 ganglios de ese lado nada más ajá, nosotros tenemos entre 15 y 21 me sacaron absolutamente todo por eso yo termino desarrollando el linfedema en el brazo te iba a preguntar de esta manga sí eso es una prenda de compresión con la cirugía al yo no tener ese filtro de ahí bueno pues mi brazo es como el agua y el aceite ellos se pelean si yo me doy un golpe si me corto cualquier cosa entonces el brazo se empieza a llenar de líquido ok entonces yo se supone que con ese brazo yo no haga nada pero yo soy de las que cogí el bulto de la computadora con ese brazo o sea es reaprender incluso yo conduzco todavía con esta mano ok yo hago el cambio pero instintivamente vuelvo la manga es para evitar que se te llene de líquido que se llene de líquido o sea que tú quedaste con una con una condición permanente con una condición sí porque esto se usa de por vida es una prenda que se usa de por vida de por vida sí nada más dura 4 meses es cariñosita cuesta cuesta una prenda mejor llamarle prenda sí es una prenda yo la busco de colores ahora yo conseguí que me donaran una y la encargué negra porque se van destiñendo yo trato de que sea divertido claro yo le digo a la gente bueno ya que lo voy a tener que usar pues vamos a hacerlo divertido es correcto pero tengo que usar la de por vida 10 horas diarias mínimo yo no contabilizo las horas mientras yo esté activa yo me mantengo mi manga y mi guantilla puesta ok incluso la linfóloga que la vi la semana pasada me dijo que yo soy sumamente bien que yo soy como si todos los pacientes fueran como tú fuera como un éxito entonces en tu caso fue un vaciado un vaciado no fue un corte no a mi me sacaron me quitaron la mama completa mi cirugía empieza en la otra mama incluso alcanza el ser muy arriba termina acá atrás y me sacaron todos los ganglios yo recuerdo que me dijeron bueno vamos a ver que tiran los ganglios si hay algo yo le decía tú papé que van a salir limpios todos los ganglios bueno pero es que hay que ver porque vamos a ver yo le decía confía tú no confías eso es al médico al ginecólogo que es mastólogo y le decía tú no confías porque yo estoy clara de que ahí no va a salir nadie efectivamente los 15 ganglios estaban limpios no había ganglios comprometidos pero en todo lo que son las linfas que nosotros tenemos un sistema completo el sistema linfático en nuestro cuerpo había células en la mama que me retira entonces por eso viene la radioterapia y me dan 25 radioterapias que no es cualquier cosa en ese proceso yo me quemo pero las radioterapias molestan menos que la quimio no hay efectos secundarios pero si tú haces el ejercicio de entrar tu mano 10 segundos al microondas todos los días en algún momento tu piel se resiente es exactamente lo mismo la radio dura un proceso de unos segundos pero te quema te va quemando y te quemo a ti yo tuve quemadura de tercer grado con llagas sangrantes en la radio ese pedazo se me puso negro 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 negrecito negrecito yo boté en buen dominicano el pellejo se me fue la piel totalmente yo incluso tuve que irme yo fui muy freca y llamé a un amigo de mi esposo que vive en Jarabacoa en Quinta del Bosque yo lo llamé y le dije mira yo tengo una llaga debajo del brazo y aquí hace demasiado calor y yo necesito curarme porque me quedan dos radios loco yo necesito tu casa yo voy para allá y me dijo venga y yo esa semana que me dieron de licencia yo me la pasé allá y era con una franelita a pesar del frío y me imagino que muchos tópicos y poniéndome si poniéndome lo que me pusieron el polvito porque aquí con el calor el polvito se volvió una melcocha claro allá no pasaba eso el polvito secaba porque yo no sudaba wow entonces yo dormí mucho mientras estuve allá dormí mucho y regresé para darme entonces las últimas dos terapias ok las últimas dos radios entonces ahí ya yo cierro tratamiento y ya en noviembre eso fue julio en noviembre ya se hicieron con un brocho de oro porque me hacen una histerectomía profiláctica ok porque a mi cáncer responder a hormonas para evitar como un segundo cáncer se decide retirar hacerle un buen dominicano un vaciado entonces me retiran todos mis órganos para evitar que haya una una posible metástasis Dios mío y ya ahí yo como que cierro ya y lo cuarto de pagar todo eso bueno nosotros hemos hecho de todo se financiaron tarjetas los estudiantes de una PEC hicieron colecta hubo una clase que me entregó una donación de una actividad que ellos hacen y colectaron un dinero y me entregaron los estudiantes reunieron cosas y yo iba a bazar y vendía la gente me decía ven que hay un bazar no que no tengo para la participación no hombre ven yo llegué a hacer bazar en Ocoa en Terraza Gloria que me decían ven te vamos a poner una mesa y llega y yo le decía a la gente yo llego y si de ahí yo tengo que coger un barquito yo cojo un barquito y yo para arriba con todo mi bulto con todo mi cosa y yo vendía o sea a mí no me dio vergüenza toca puerta a mí no me dio vergüenza yo tenía que conseguir el dinero porque cuando la quimina semanal eran cuatro mil pesos semanales de diferencia de seguro entonces tú no es verdad que dice ah yo voy a disponer de cuatro mil pesos semanales durante doce semanas corrida para darme un tratamiento entonces yo me acerqué a la fundación o sea yo yo he hecho de todo y el tipo ahí sí el tipo ahí ahí todo el tiempo ahí incluso él ha hecho campaña conmigo a él no le gusta que lo entrevisten ni le gusta salir él dice que no que soy yo pero lo han entrevistado le han hecho fotos lo han invitado a programa a él a hablar como mi pareja de este proceso porque el cuidador es importante por eso hago la pregunta porque tú te imaginas sola en este proceso o que el tipo hubiera empantado la mula en buen dominicano y la gente me decía y él se va a quedar yo le decía bueno la puerta está ahí yo le decía la puerta está ahí la puerta está ahí detrás de la puerta está ahí señor que no se vaya más o menos más o menos pero la puerta está ahí o sea yo no puedo obligarlo pero él siempre me decía es que a mí en mi casa me enseñaron a apoyar y estar presente y realmente él ha sido un apoyo o sea 100% excelente a él no le gusta él le da vergüenza le dice que no 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 ella es la que ha hecho todo pero realmente sí háblame de esta asociación de mujeres a la que tú perteneces mira mujeres solidarias llega a mi vida un día que yo estaba en las radios hablando sobre una actividad que tenía en UNIVE pero recaudación de fondo y precisamente estábamos hablando porque el día anterior se habían metido en las casas y me habían atracado el día anterior de esa actividad no de la entrevista de las radios la actividad era el fin de semana pero con cáncer tú sí yo estaba acostada y yo oí el cosa y de repente entra este tipo en la habitación o sea la tipa tiene cáncer y la tipa la atracan me atracaron en la casa yo me caí me pusieron un yeso se me infectó el puerto a mí me pasaron como muchas cosas tuve una trombosis en ese brazo como en todo mi proceso no es nada más como la enfermedad no es el cáncer en sí es como todas las cositas que me pasaron yo estando en las radios hablando cuando eso la que estaba al frente de la asociación porque es una asociación era Luchis Ramírez ella llama al programa y me dice a mí que llegue allá y me inscriba a la fundación a la asociación entonces yo llego lleno todo mi papel y me inscribo y empiezo a participar de las actividades que yo hacen de las jornadas de educación empiezo cuando tengo por ejemplo bazares le digo a la secretaria mira toda la cosita que tú tienes para vender me la llevo para venderla ya me empiezo a involucrar 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 en ese proceso de involucrarme pues ellas empiezan a decirme mira que están buscando una gente que hable y queremos que tú hable porque tú te pusieron como una especie de vocera de vocera en ese proceso yo me voy involucrando me voy involucrando me voy involucrando hasta que el año hace dos años bueno estamos en pandemia todavía en 2020 sí en 2021 me escriben porque hay elección nueva y me dicen mira nos gustaría que tú fueras parte de la directiva como una vocal porque tú te mantienes activa te has involucrado ya eras vocera ya era vocera y yo dije bueno pues chévere que lo que hay que hacer vamos ok y entonces ahora sí entro y me involucro más de lleno que eres ahora mismo la asociación la asociación mujeres solidarias sí tú eres en la directiva yo soy vocal en la directiva y trabaja con bueno con todo lo que aparezca digo yo la asociación con todo lo que aparezca en la asociación yo apoyo con todo lo que aparezca la asociación trabaja con sobrevivientes de cáncer de mama ah ya solamente y con sus familiares les apoya económicamente en el tratamiento y les apoya también de manera psicológica y con aprendizajes es decir ellas a veces imparten talleres porque muchas personas que son diagnosticadas se quedan a veces sin trabajo son de escasos recursos no tienen a veces con qué pagar un tratamiento con qué conseguir un pasaje eso es hermoso se forman se dan formación dime quién es la presidenta Norca Díaz ahora mismo Norca wow Norca excelente trabajo pero una cosita en este proceso te atracan fue muy feo el tema del atracto en la casa mira yo lo digo uno se ríe yo recuerdo que mi esposo siempre me ha dicho el día que a ti te atraquen trata de mantenerte como lo más tranquila posible y entrega lo que te piden nunca tires nada ni nada yo oigo que está sucediendo algo estoy acostado y de repente veo a este joven que entra yo me siento yo tenía un camisón puesto más nada yo me siento y lo primero que yo digo dónde está la niña y la niña se asoma y le digo mi amor siéntate aquí él empieza a pedir dinero la niña está llorando la muchacha histérica yo en todos los momentos así como tú me dices en un momento temple dígame señor que usted quiere que tú necesitas que tú quieres no que el dinero aquí no hay dinero no que la cartera está ahí afuera le di una pata a la perrita que la perrita no tenía por qué pagar con nada él empezó a buscar cosas rebuscó en la cama encontró el celular yo no sé por qué le tienen tanta tíria a los iphone pero él empezó a estrellar el celular le estrellaba el celular le estrellaba el celular la niña a todo esto se va alterando yo le digo mamá tranquila y él si no se calla lo voy a matar que si yo que en ningún momento él no la sacó pero él andaba con una mochila y amenazó con sacarla ok uno no sabe si la tenía o no la tenía y en qué paró en qué terminó bueno terminó en que yo me tuve que parar buscarle la cartera darle el dinero que tenía en la cartera yo rezando que no le cogiera con violarme delante de la niña ni nada de eso él me dice bueno devuélvete a la habitación que yo me voy cuando yo le doy la espalda le digo bueno yo espero que no le dé con darme un golpe ni nada como que no yo entro a la habitación ahí la niña se altera yo le hago señas de que se callen para oír la puerta cuando yo oigo que la puerta cierra yo voy le pongo el pestillo por dentro por dentro y entonces ahí es que yo me quiebro voy a la habitación y me quiebro gracias a Dios que no pasó a mayores mira que aprendiste en todo este proceso porque ese no fue el tiempo mira cuando a uno le llega una enfermedad catastrófica te están haciendo un llamado de atención yo llevaba una vida con mucho estrés con mucho desorden en cuanto a alimentación me dejé engordar mucho con la muerte de mami una vida muy sedentaria al trabajar en la computadora o sea son como muchos factores entonces te están diciendo mira te estamos jalando las orejas para que tú reacciones tú decides si tú quieres reaccionar o tú no quieres reaccionar exacto entonces esta enfermedad no es el tratamiento es como tú decidas enfrentarla si tú la enfrentas desde la víctima de cáncer te fuiste te vas te mueres ahora si tú la enfrentas como bueno esto es algo pasajero vamos a hacer lo que haya que hacer y vamos a asumir con responsabilidad esto entonces tú tienes un resultado diferente yo siempre le he dicho a la persona yo he asumido de esta enfermedad y me falta y estoy aprendiendo muchísimo todavía pero yo lo he asumido desde la responsabilidad que la única que tiene la culpa soy yo aquí no es culpable aquí la única responsable soy yo porque yo hice muchos desórdenes hice muchas cosas y ahora yo tengo una consecuencia ahora que yo puedo hacer diferente bueno yo puedo hacer muchas cosas diferentes y las estoy haciendo a mi ritmo a mi paso como yo entiendo como yo puedo pero las estoy llevando a cabo y soy de las que dice volvió el cáncer le voy a dar más duro que la primera vez porque si mi abuela tiene 104 es para allá que yo voy claro o sea esta enfermedad es como un algo que es parte de mi vida como la manga que me tengo que poner todos los días y que hay que enfrentarlo y ponerlo chulo y más nada ve la parte chula mira gracias no gracias a ti de verdad que buena a ustedes me encantó a mi también muchas gracias de verdad estoy a la orden yo creo que hay mucho que aprender de tu caso o sea tu aprendizaje es una enseñanza para nosotros y para la gente que nos está viendo en este momento yo siempre invito a la gente a que pasen por mi bitácora yo decidí hacer una bitácora abierta para mostrar lo bueno y lo no tan bueno las alegrías y las tristezas porque la gente no me gusta el enfoque que se le da al cáncer del fucking cáncer no porque no todo es malo no es color de rosa pero no todo es malo en este proceso hay mucho aprendizaje y hay muchas cosas lindas quizás te preparó para el futuro para llegar a los 104 exactamente a los 104 y más de ahí muchas gracias señores y a ustedes también muchísimas gracias por quedarse con nosotros durante todo este programa de hoy con William Sánchez hoy conversando con Lisa Pérez ella es sobreviviente de un cáncer de mama y bueno ya ustedes han oído que tremenda historia muchas gracias y ah 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 ah